De la Barra, Arriendos Vista Mar es un alojamiento independiente con aparcamiento gratuito situado en Viña del Mar, a 50 metros del casino. Los soleados apartamentos están equipados, con zona de cocina totalmente equipada, zona de estar, televisión con canales por cable, vistas a la ciudad, sábanas y toallas. De la Barra, Arriendos Vista Mar ofrece un jardín, una terraza y servicio de lavandería. El establecimiento goza de una ubicación ideal, cerca de restaurantes, playas y supermercados y a 5 kilómetros de la terminal de autobuses. El reloj de flores de Viña del Mar está a 3,2 kilómetros. El Aeropuerto Internacional de Santiago se encuentra a 83 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! 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 Gracias.